Be'erratti! Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. Muy bien jugada esa pelota. ¡Berratti! Gol, 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 gol! ¡GOOOOOOOL! ¡Extraordinaria definición! Un momento, un momento inolvidable. Díganlo conmigo, sí. ¡Pero que viva el fútbol! Una vaselina magnífica, una parábola para la historia. Brillante definición, esperó el arquero y se la tocó con delicadeza por encima de la cabeza.